¡Espera, cariño! ¡Nena, abre por favor, en serio! ¡Un minuto! ¡Nena, es urgente! ¡Ya! ¡Nena, que te quiero, te quiero, por favor! ¡Pero abre la puerta ya! ¡Y cinco minutos le dejan a una, eh! ¿Tú qué? Te doy 300 euros y te abres la playa. ¿Quién te has creído que soy yo, pervertido? ¡Que eres un cuarro! ¡Es de tu casa! ¡Mamarracho! ¿Este quién se ha creído que soy yo? ¿Quién era? ¡No, también o Carlos, el piqui! ¡Ah, es verdad! Que hoy me daba el dinero que me debía. ¡Gracias! ¡Soy la cabra!